Y hola a todos, en el video de hoy voy a hacer un top 10 ideas para mejorar Emergencia Hamburg, así que comenzamos. Algo que estaría genial sería de añadir helicópteros para los policías atrapar mejor a los criminales o para los bomberos apagar los incendios también. En la última actualización que han hecho han metido dos coches nuevos, el Ferrari y el Touran este, pero si tuvieran que meter dos coches más yo pondría estos dos. En el trabajo de conductor de autobuses solo puedes conseguir tres buses, este, este y este, pero estaría genial que añadieran otro bus como este. Lo único que no han metido la nueva actualización son nuevos camiones, pero si tuvieran que meter un nuevo camión yo elegiría este. Una buena idea para los bomberos sería de añadir nuevas misiones como incendios forestales y así los helicópteros tenían un buen uso. Estaría bien que añadieran barcos de policía o para otra, para la civilización, para pasar por el lago o así si tienen que buscar algún criminal o otra persona. Estaría bien también que añadieran un trabajo de barrendero con camiones de basura y que consigas cada vez que tenga más XP como los otros trabajos. Otra idea sería de hacer un lavadero de coches y que se vea por encima del coche la suciedad. Algo que deberían de arreglar serían de cambiar estos pilares porque cuando estás a toda velocidad por el túnel y llega a la curva justo no puedes frenar de golpe y girar de golpe, derrapas y te descarrilas a... te metes en el carril contrario. Imagínate, estás escapando de la policía, entras al puente, digo al túnel, para ir más rápido y esto es lo que pasa. Llegas a estar a revisar, ves la curva... Bueno, no creo que pase este... Madre mía, el coche lo que acaba de hacer. Otra idea para las misiones de los bomberos es hacer que los coches se quemen y tengan que venir ellos a apagar los coches y eso. Como las casas o árboles. Y hasta aquí el video de hoy, gracias por ver, suscríbete y activa la campanita y únete a mi servidor de Discord que está en la descripción o en el comentario fijado. Y adiós.